¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más al canal. Espero de verdad, como ya se los dije, que estén muy bien. El día de hoy les traigo un pequeño videíto. Espero que se haga rápido. Es un haul. Es como un haul random. De bolsas, zapatos, un poquito de ropa y accesorios. Y maquillaje como ya un poquito más de gama alta. Entonces, pues bueno, voy a empezar con el video. Lo que siempre les digo en este tipo de compras es que no es para nada con un afán de presumirles, ni mucho menos. Así que bueno, voy a empezar. Lo primero que les quiero mostrar es que me compré en Farmacia San Pablo estas dos cosas de la marca Abel. que es una crema que es para piel sensible y súper, súper para piel extrasensible. Y es un hidratante hipoalergénico que, pues es una, dice aquí que es una leche nutritiva de rostro y cuerpo. Yo la compré para el rostro porque realmente me está saliendo como mucho salpullido. Bueno, como mucho granito pequeño y la verdad es que sí me preocupa que me esté saliendo este tipo de granito porque yo no tenía ningún problema en la piel, ni de acné, ni cosas así. Y lo que pasa es que bueno, al estar probando, ya saben que primers bases de todo lo que te hace contacto directo con la piel, pues a veces sí te daña. Compré también el agua termal de Abel. Yo he usado la de Yves Rocher y la verdad me gustaba, pero decidí que esta ocasión iba a utilizar el agua termal de Abel y compré este chiquito y este porque me salieron en súper promoción. El otro día que fui a MAC, bueno eso fue ya hace como un mes que fui a MAC, pero me los compré porque ustedes me preguntaban, tenían como la duda, como yo en un video les mencioné, que hay cosas que en los outlets cuestan más baratas. Y yo les hablaba de estas tiendas, por ejemplo, yo voy a un outlet que se llama Punta Norte, está en el Estado de México y ahí hay una tienda que es como de muchos cosméticos y venden MAC, o sea, venden como, sí, como cosas de MAC. Entonces, ustedes se hicieron como bolas y pensaron que yo había comprado esto ahí, no, esto lo compré en MAC. El Paint Pot de MAC en el tono 86 a 86, que es este como tono piel y así, ahorita les voy a hacer acercamientos para que los puedan ver. Me compré mi corrector que hace mucho no me compraba, que es el Pro Longwear, que es el número NC35. Y por último me compré un Retromate que ya tenía muchísimas ganas porque a mí me encanta utilizar los Retromate como de diario, porque realmente no se me secan, como por ejemplo, ahorita traigo uno de Colourpop. Y Colourpop me gusta, o sea, a mí sí me gusta, pero yo sé que muchas personas odian Colourpop porque lo sienten extremadamente seco. Y bueno, a mí me encantan porque se me hace como una segunda piel en los labios, pero sí para diario se me gustan traerlos más hidratados y todo. Mi mamá me regaló estas cositas de Fenty Beauty y fueron hace una semana, de hecho, me regaló estos dos, que son como los sticks que sacó Rihanna. Bueno, en su colección me regaló este, que es el tono Cinnamon. No sé cómo es, pero es este que es así como, es como un bronzer, más o menos, como naranjita, como un bronzer, así. Y es que no sé si ustedes vieron, pero Sephora la semana pasada, bueno, les voy a hablar, es que yo estoy grabando ahorita, pero no sé si se vaya a subir la próxima semana. Bueno, pero Sephora en la época de Navidad, bueno, pasando Navidad a Reyes, así, tuvo oferta al por mayor. Y en esas ofertas que tuvo Sephora, la verdad es que se me hizo bien cool que todo lo de Fenty bajó muchísimo. Por ejemplo, la paleta de Fenty Beauty costaba 600 pesos. Y también me compré este otro tono que es más como un iluminador. Miren, es este, se llama Star Struck. Se puede decir que pongo mis regalos de Reyes, porque, pues sí, así los tomé. Ok, la siguiente que les voy a enseñar, ustedes tenían mucha duda, porque, más por la paleta, que dónde la había conseguido, que con quién la había comprado, no sé qué. Chicas, mis paletas de alta gama, yo no las he comprado nunca en ningún lado, con ninguna distribuidora o algo así. No, no distribuidora. Sí, con ningún distribuidor de los que, por ejemplo, hay en Instagram, que yo no les dimito nada. Yo sé que son buenos, que muchos de ellos sí, sí tienen buenos productos, buenas cosas. Pero, ¿qué pasa? O sea, yo no es que no confíe. Sí confío, trato de confiar, pero la verdad es que siempre me da como un poquillo de miedo. Pues está mal, bueno, X, whatever. Entonces, yo lo que hago es que yo tengo familiares que viven en Estados Unidos. Entonces, yo lo que hago es que a mis tíos les depósito, les digo que quiero. De hecho, les mando el link y ellos lo compran en línea, así tal cual, ya para envergar, ni ir a buscar a tiendas, ni nada. Lo compran en línea, les llega a ellos. Y ellos, a su vez, me lo mandan. Y así, porque mi tía, pues, regularmente manda cosas aquí a México que para mi abuelita, esa es la de mi mamá, que para mi abuelita, para mis tías, para mis primos, así. Entonces, pues, gracias a los tengo esa fortuna. Y, ah, ok, les voy a enseñar. Esta me la autorregalé yo. La verdad es que es un regalo de Navidad que yo me quise hacer. Yo me regalé varias cositas. Y bueno, es la paleta Prince de Anastasia. Y la verdad es que está hermosísima. Vean esta paletita, paletica. Está muy bonita, pigmenta bien, sí suelta polvito y todo, como se los he hecho saber a ustedes. Es que, híjole, me varían mucho los colores por la luz, pero estos son los que son los colores, este, como más vibrantes. Por ejemplo, el azul está súper bonito. De hecho, les hice un maquillaje para yo nuevo, pero que pueden utilizar cuando sea y cuando quieran. Les voy a dejar el link por aquí sugerido del maquillaje donde utilicé esta paleta. Sí puedo decir que vale lo que cuesta, mas no si va a ser tu primera paleta de Anastasia. Si quieres una primera paleta de Anastasia, cómprate la Mueve Renaissance, así, tal cual. Esta me la mandó mi tía de regalo, junto con otra cosita que ahorita la saco y se las enseño. Pero bueno, me la mandó de regalo y es esta esponja de la colección Bold Metals Collection de Real Techniques. Es la Diamond Sponge. Y me la mandó de regalo porque, una anécdota chistosa, cuando yo estuve allá, esta esponjita la compré. La compré y luego se la enseñé y a ella le encantó. Porque realmente, pues ya saben cómo son las esponjas ustedes de Real Techniques. Pero al ser una esponja en forma de diamante, híjole, ¿qué no puedes hacer en tu rostro con un diamantito? Lo malo es que a mí me encanta porque es así como marmoleada, si pueden ver. De hecho, si quieren, les puedo hacer un video tal cual de una reseña de esta esponjita. Para que vean todos los usos que le puedes dar a una esponja como esta. Ok, otro regalo, digamos, caro. Y es que, miren chicas, no les estoy presumiendo nada. Sino que todo esto es como un esfuercito que fui haciendo, ya saben, pues del trabajo, ¿no? O sea, de lo que nos cuesta uno trabajar y cosas así. Y ahorritos, ¿ok? Entonces así fui juntando como para esos productos que ya son como de maga alta. Y que siempre vale la pena invertir. Porque sabes que te van a hacer bien, ¿sabes? O sea, bueno, no te va a ir mal. Bueno, uno de esos fue esta base de Bobbi Brown que se llama Skin Foundation. Es con SPF 15. Tiene un grado de protección solar. Entonces eso hace que se da bien la piel. Además de que te la está cuidando, pues, de los rayos solares. Que pues ya les he dicho, yo no lo hago, no lo aplico mucho. Pero pues sí es bueno como que utilices un protector solar para la piel. Porque, este, pues sí, si hay manchas que realmente cuesta muchísimo trabajo que tú te las quites. Este tono es Warm Beige. Y la verdad es que siento un coraje. Primero ya se me perdió la tapita. Número 2. Siento coraje porque, ¿sabes? Yo, esto lo puedes encontrar. Hay un módulo de Bobbi Brown en Sephora. No. Bueno, sí, Bobbi Brown no había en Sephora. Pero en Antara hay un módulo que es de Bobbi Brown. Ahí lo puedes encontrar. O sea, el punto es que yo me enojé porque la chica que estaba teniendo como que siento que no era maquillista ni nada. Y era como de que la pusieron ahí y da tu opinión y todo. Según ayudalos. Pero realmente en vez de que te ayude, pues te termina plegando. Porque a mí fue lo que hizo. Me dijo que esta va a servir súper bien, que no sé qué, que sí, que cómprala. Es tu tono, todo. Y yo no sé qué mezclas hacen, aparte de que la luz es mala ahí donde estaba Bobbi Brown. La verdad la luz es mala, es como muy amarilla. Entonces obviamente pues hace que como que cambien los tonos. Y ya el día que me la estaba aplicando aquí, en casa pude ver que es como un tono como rosado, oscuro. Ya saben, no tiene su tono amarillo. Y no me encanta tanto. Lo malo es que no hay cambios. Entonces lo que hago yo es adaptarla. Bueno, les voy a enseñar ahora algo que me acaba de llegar así a... Bueno, me llegó apenas ahorita en diciembre. Y la verdad es que esto lo tenía yo esperando desde como por septiembre que lo compré. Lo compré en Rose Girl. Esta cosmetiquera, miren, así cuadradita y todo. Es de lona. O sea, el color me gustó mucho. Es como tropical y trae unos flamingos que me gustan. Lo padre es que le cabe muchísimo, miren. Trae aquí la renecita para que pongas lo que quieras. Trae aquí para que metas tus pinceles, donde obviamente yo no he puesto nada. Yo traigo esto, traigo una paleta. Y vean, lo traigo llena. Otra cosa que me compré ahorita en diciembre fue este, miren. Ya tenía muchísimas ganas. Se llama Butter Bronzer. Es un bronzer, obviamente, de Physicians Formula. Y esta marca la venden en Walmart y la venden en Superamart. Lo que sí es que este ya era muy, muy, muy famoso. Este bronzer, si ustedes pudieran ver. O si ustedes lo pueden ver. Este bronzer en todos lados era así como que... De sus bronzers que usan las revistas, en los vlogs. Las chicas que se encargan de tener Instagram, es como la pura recomendación de productos. Lo recomendaban mucho y lo comparaban mucho con Hoola de Benefit. No sé realmente qué tanto lo puedas comparar con un Hoola de Benefit. Porque no pigmenta como el Hoola. Pero sí, los tonos son bonitos. Este es el tono Light Bronzer. Hay Light y hay Dark. Con este te puedes broncear, súper natural. Y saben qué es lo mejor de este bronzer? Que el olor a coco está riquísimo. Y bueno, su empaque tropical. Ok, les voy a enseñar unas cosas. Que vean la bolsata que me dieron en Forever para tres cositas. Y una sí fue una blusa que me puse en Año Nuevo. Nada más que no la encuentro, creo que está en la ropa sucia. Porque realmente ya me cansé. Me volví loca de buscarla aquí en mi recámara y no la encuentro. Pero les voy a dejar aquí la foto para que la vean. Esa blusa me encantó. Tiene una onda como setentera, súper padre. Por las mangas, ya la vieron. Tiene unas mangas bien grandotas. Y es una telita así como brillosita, bonita, rosita y eso. Pero esa blusa estaba en las ofertas de Plus Eyes. Y esa blusa creo que me salió como en ciento y algo. Doscientos ya, no mucho. Pero está bien padre. Ese día estaban todas sus esponjitas a $25 pesos y compré dos esponjas. ¿Cómo se llama esta cosa? Forever tiene como esa característica de que ellos se enfocaron en el área de maquillaje. Hacer como todos los dukes de todas las esponjas. Así como que han salido en el mercado. Empezaron con la Beauty Blender, después las de Real Techniques, así. De hecho ellos tienen las de diamante, en forma de diamante. En Forever está, pero no es para nada la calidad de la de Real Techniques. Esta es como la de Cotules, yo no tengo esa de Cotules porque realmente se me hace muy sobrevalorada en la esponja. Y esta pues la vi en $25 pesos de esa forma. Y puede que sirva porque son planos los dos lados. No sé, está padre, les digo $25 pesos, la compré en rosita. Me encanta ver así los colores limpiecitos, todo. Pero ya después con las bases pues hacen horrendas. Y por último compré este, miren, este dedal que se infla. Es como los de NYX, pero se infla y entonces se supone que te puedes aplicar más rápido la base. Realmente no sé si te la aplique rápido, pero sí sirve. Sí sirve, sí sirve. Otra cosa que compré en Rose Gals fue este mabeluco de unicornio. Vean, es un unicornio. Trae sus alas. Si puedo me lo mido y ya me hago una toma para que ustedes lo vean mejor. Trae sus alas, su pola, todo. No, realmente me gustó y no me gustó porque en la página ustedes saben que Rose Gals me encanta porque maneja tallas plus size. Y no como todas las páginas asiáticas que nada más te manejan disque plus size y son como para ellas, para las chinas. Este, no. Esta página sí las maneja, pero se me olvidó que Rose Gals sí las maneja como exactas hacia las tallas americanas. Y lo pedí en talla XL, no lo quise pedir en grande. La grande decía que era de la talla 10 a la 12 y el XL decía 12 y 14. Y dije, no, pues mejor XL porque no vaya a ser que por algo no me quede. Yo soy... El punto es que lo pedí en XL y ustedes no van a estar viendo en el video. Se me hace como una bolsa aguantacacas. Así, tal cual. Como si tuviera una panza hasta el suelo. Así se hace este unicornio. Y lo malo es que, o sea, no lo arrastras ni es incómodo en la noche porque pues estos días que he hecho frío ya me dormí con él. No es nada incómodo. Aparte vean esto. Esto es como un invento chino. Realmente es incómodo. Ya lo traté de hacer. Tiene un hoyo que se le abre, pone un cierre aquí que se le abre al nivel de las pompas. Como para dejar un hoyo libre y que tú puedas hacer pipí, popó, lo que tú quieras. Pero es muy incómodo porque no cabe eso. O sea, realmente estás como todo encogido y así ya lo intenté. Pero bueno, no cabes. Y este, lo padre es que en Rosegal estos están súper baratos. Yo pensé que la tele iba a estar más feita. Bueno, no tan calientita y bonita como esta. Pero en Rosegal están en, ¿cuál? Como en 19 dólares. Se me hace muy buen precio porque aquí en México los he visto en centros comerciales, bazares y todo, hasta en los mil pesos. Entonces, yo les voy a decir algo. Hay una tienda muy cool que se llama Miniso Japan. Yo creo que muchas de ustedes ya la conocen porque es como, sí es famosilla ya. Y hay muchas cosas. Es japonesa, hay muchísimas cosas. Las que sean de Estados Unidos, hagan de cuenta que es como un Daiso. Esa tienda tiene precios como de los 49 pesos a los 249, algo así. Lo primero que me compré fue esta bolsita. Vean. Uh, está muy padre, ¿no? Bueno, a mí me gusta. Esa bolsita que trae su asa y su correa y todo. Me compré un cable para mi computadora. Venden muchas cosas de tecnología. Venden cosas de belleza, tecnología, hogar. O sea, lo único que no venden es comida y esas cosas. Pero venden muchas cosas así de lo demás. Yo la verdad es que a los asiáticos en tecnología sí les creo la mayoría de las veces porque salen bien las cosas. Compré este adaptador HDMI para mi computadora. Ya comprobé que sí sirven, entonces eso está padre. Este bien se me salió en 149 pesos. Se los enseñé en un video, pero es mi ring light, este, selfie light se llama. Pero es como un ring light para el celular. Y trae un espejito, costó igual a 149 pesos. Se carga con USB, trae su cable USB. Había así, el rosita y el negro. Y pues yo decidí que este color era el que más me gustaba. Ok, les voy a enseñar unas cosas. Y ahora sí, pasando eso, a lo que me compré en León. Porque me han preguntado mucho las chicas que son de León. ¿Qué te compraste? ¿Qué no sé qué? Y la verdad es que sí me llené como de zapatos. No de zapatos, pero sí botas y botines. Pero ahorita no les voy a enseñar uno. Porque todos los demás los tengo guardados y no es que no quiera enseñárselos. Lo que pasa es que están muy, muy, muy guardados ya. Y sí tendría que hacer un gran relajo para sacarlos. Así es que bueno, lo primero que les voy a enseñar es esta bolsita, miren. Así, 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 así. Todo esto lo compré en una como plaza que se llamaba Galería León, algo así. Que era como de muchos puestos. Era como mucho, mucho, mucho lo que venden de piel, cosas así. Y está muy, muy, pero muy barato. Esta costó como 90 pesos, creo. Después está... Esta, miren. O sea, trae correa, pero no trae dónde agarrarla. Pero pues está bien con sus zapatitas. Esta salió como en 150 pesos. Esta mochilita también, que es así de terciopelo. Me gustan mochilitas y todo para traerlas como bolsas. Lo malo es que tiene las correas súper chiquitas. Entonces se ve muy chistosa. La verdad es que esto siento que se le veía mejor a una niña. Porque a mí se me ve como que así una espaldita y todo. Y pues no, no está cool. Me compré unas chanclas. Ya sé, esta fue la compra más inútil que pude haber hecho. Pero la más cool. Porque vean, traen unas abejas. ¿Ya vieron? Yo les dije en el video de Tendencias que iba a estar de moda. Si no lo han visto, se los dejo sugerido. Pero vean estas chanclas. Están bien chidas. Bueno, lo chido es nada más el estampado, ¿no? Porque esto es una chancla como que te puedes comprar en Walmart, en Horrera, en cualquier lado. Pero está padre. Estos fueron unos de los botines que hoy los traigo puestos. Estos fueron unos de los botines que me compré allá. Y se me hicieron bien cómodos. Puedan en el taconcito. Son de esta piel como de durazno. Las chicas que me han escrito y que viven allá. De hecho, muchas de ustedes me escribieron preguntándome sobre unos botines que puse en esta foto de Instagram. Y pues los compré allá en su ciudad. Están súper baratos. Así es que allá yo creo que en cualquier zapatería hay de estos. O ahí donde les digo que era así como... Es que eran como mercados. Otros eran como tipo bazares. Porque vendían también ropa de todo lo que es de piel. Venían muchas cosas. Pero está ahí en el centro. Entonces ahí fue donde compré eso. Estas que también me preguntaron mucho. Son de allá también. Estas, las botas, las largas. Se llaman... Apenas acabo de enterarme que se llaman botas XL. Por el tamaño del tubo. Y este... Y lo que más me gustó fue esto. Miren. Que es de piso. Y que esta parte de atrás trae elástico. Para las que como yo supimos de que no nos queda. De que está como ancha la pierna y no nos queda. Pues bueno, con esto, miren. Con el elástico de atrás te va a subir hasta el cielo si quieres. Bueno, aquí esto realmente yo no lo compré. Pero te lo voy a enseñar antes de que termine el video. Porque esto me lo regalaron de NYX. Son 12 tonos 6 y 6. 6 velvet y 6 satín. Que vienen como sus mismos colores. Para que si quieres tú ponerles como el gloss arriba. Pues te funcione muy bien. También venían estos que nunca los he probado. Que se llaman... Plush Gel. Que se llaman Plush Gel Lipstick. Y se me hace también un producto bueno. Es novedoso. Porque es mate. Pero te quedan muy bonitos los labios. Y por último. Estos Liquid Sweat. Que son estas 3 piezas. Así en estos tonos como morados. El color del año. Los Ultra Violet. ¿Por qué no? Y todas las que me han preguntado. Que estos donde los consigue. Donde consigue NYX. Liverpool vende NYX. Ahí eslitas de Liverpool de NYX. Y deben de estar... Estos kits no sé si sean cuáles. Están porque fueron de holidays. Pero sí deben de estar en... Este... Tal vez en Querétaro. En la tienda de NYX. Ahí estén. Por último les voy a enseñar esto. Que me encanta. Y un autorregalo que me enseñó de Cucreños. Y creo que a todo mundo le... No le he subido. Pero... A Instagram le he subido fotos. Pero subí cuando... Este... Cuando la compré y eso. Y... Muchos de ustedes luego no le pican a la etiquetita. Que yo dejé ahí. De donde era y eso. Pero bueno. De ahí esa chamarra. Yo les voy a poner abajo. El link. Para que vean también las que me han preguntado. Que qué significa la frase de México. Is the shit. Les voy a poner el link de la página oficial. Donde ustedes pueden leer toda la leyenda. De qué es lo que significa. De qué es lo que se trata. Todo esta... Como este movimiento de México. Is the shit. Y pues bueno. Ahora sí los dejo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó. Si ustedes quieren saber algo más a fondo. Y todo esto. De estas cosas que les enseñé. Pues chequen la cajita de información. Tal vez ahí les dejé algo. Síganme por todas mis redes sociales. Ya saben que todas estoy como Jimena y Yeye. Y ahí se pueden enterar. Cuando hago este tipo de compras. Y eso. Pues... Enfriegan más rápido. Ya saben que pueden regalarme un like. Aquí en la parte de abajo. Si este video les gustó. También en la parte de abajo. Hay un montón donde dice suscribirse. Que vale eficaz. Se suscriben. Porque es totalmente gratis. Aquí en las notificaciones. Y lo que yo siempre les digo. Yo sí Jimena. Les mando un besote. Y los espero a ustedes la siguiente semana. En otro. Bye. Bye.